Salve María, bienvenidos nuevamente a nuestro Ángelus y ahora en Pascua se llama Regina Shelley y hoy vamos a considerar una cosa muy interesante y es algo que a muchas personas como que les queda en el fondo de la cabeza. Nuestra señora es exclusivista, ella solo socorre a algún tipo de personas y a ciertas personas como muy elegidas o que tienen un don especial. El resto del pueblo nuestra señora no los considera. ¿Será que eso es verdad? Recemos el Regina Shelley y ahí consideramos esta realidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. O Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que más entusiasmaba al Dr. Plinio en relación a la devoción a Nuestra Señora, era esa solicitud materna de poder amparar, considerar, proteger, dar importancia a cualquier tipo de personas. Y él, desde pequeño, se entusiasmaba considerando cómo Nuestra Señora socorría a todos. Ojo, absolutamente a todos. Ella no era simplemente madre o medianera o auxiliadora de un núcleo de personas. No. Ella es auxiliadora de todo mundo y de todas las personas que se acerquen a ella y le amparen su protección. Hay muchos hechos que confirman eso. Por ejemplo, encontramos el hecho de San Fernando, Rey de Castilla, cuando él iba a reconquistar Sevilla. Nuestra Señora misma le dice cómo deben entrar en el campo de batalla y reconquistar Sevilla. Ese es el auxilio a un rey. Después, podemos considerar a Nuestra Señora, Nuestra Señora de la Estrada, por ejemplo, que le inspira a San Ignacio de Loyola cómo fundar esa nueva orden religiosa, la orden de los jesuitas, y cómo él debía entrar por las vías de la santidad. Después, ella misma le dicta los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio. Ahí vemos a Nuestra Señora auxiliando a un fundador, auxiliando a un sacerdote en su apostolado. Después, aquí en Colombia, tenemos la gracia de tener muchísimas apariciones de Nuestra Señora. Hablemos, por ejemplo, de Nuestra Señora de las Lajas. Nuestra Señora se le aparece a una indiecita que tiene su hija sordomuda y que, después de la primera aparición, esta niña, que se llama Rosa, empieza a hablar y las primeras palabras son, mamá, mamá, la mestiza me llama. Y ahí vemos a Nuestra Señora amparando, protegiendo, curando a una indiecita humilde, sin recursos, etc. Después, vemos hoy en día cómo Nuestra Señora auxilia. Y está el hecho de Monseor John, el fundador de esta obra, que él, predicando un retiro espiritual, él siente cómo Nuestra Señora le abraza a él. Y con ese abrazo, como que se inaugura un nuevo relacionamiento espiritual que él disierne que no solamente es para él, sino que es un regalo y es una cosa que Nuestra Señora quiere hacer para toda la humanidad. ¿Por qué pongo estos varios ejemplos? Es porque nosotros debemos considerar a Nuestra Señora como una auxiliadora de todos. Nosotros no podemos caer en esa depresión espiritual o en esa tentación puesta por el demonio de que Nuestra Señora no nos ampara a todos. Nuestra Señora es medianera de todos, es auxiliadora de todos, ampara a todos y quiere que todos lleguemos a la santidad. Por eso usted, que me está escuchando en este momento, debe considerarse de forma individual como un mimado de Nuestra Señora, porque ella misma le quiere amparar y le quiere auxiliar a usted, a mí y a todo el mundo. Agradezcámosle a Nuestra Señora este don y usemos de este don para nuestra salvación y nuestro bienestar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. ¡Salve María! Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.